Y a mucha honra, María, la del barrio sur. Señor. ¿Por qué lo hiciste? Ya me dije, señora. Es cierto, era verdad. ¿Sabes? Fui a la clínica y estuve muy pendiente de tu mamá. ¿De veras, doñita? ¿Cómo está? ¿Cómo lo hicieron con la medicina esa que le hacía falta? No, ya no te preocupes. Tu mamá va a estar bien atendida. Yo dejé dinero para todo lo necesario. Gracias, señora. Gracias. Dios y la Virgen de Guadalupe la bendigan. ¿Cómo te llamas? Fernando, pero me dice Nando. ¿Fernando? ¿Acaso tú...? Sí, sí, señora. Usted y yo ya nos conocíamos. Cuando yo era un chavito me regaló ropa, juguetes y hasta un chalpa a mi madre. ¿Se acuerda? Pero, pero ¿cómo no te reconocí cuando te volví a ver vendiendo lotería? Yo tampoco me di cuenta luego que era usted la misma señora. Después no tuve tiempo de decírselo. El destino nos junta de nuevo, Landito. Tengo muchas cosas que hablar contigo. Muchas preguntas que hacerte. ¿Y usted cree que pueda salir de aquí, señora? Te prometo que voy a hacer todo lo posible por sacarte cuanto antes. Te prometo. ¿Entonces usted cree que Agrippina se ponga bien? Sí, señor. Ya va pasando el peligro. Gracias a Dios. Ya se le suministró todo lo necesario. Señora, ¿Nandito no está por ahí? No hemos vuelto a ver a Nando desde que salió a buscar dinero para la heparina. ¿Y no ha regresado desde entonces? Dios mío. Bueno, señorita, gracias, gracias por todo. Y diga a la Agrippina que en cualquier momento voy a verla. ¿Qué pasó, compadre? Mala noticia, Veracruz. Pues una buena y una mala. La comadre está mejorando, pero... Pero, Landito, desde que se fue a buscar lana para el medicamento, no ha regresado ni por la clínica ni por el barrio tampoco. Entonces le pasó algo. Es lo que temo, Toña. Vamos a preguntar a los vecinos. A lo mejor mi nieto sabe de él. No, no, caridad. El manotas no sabe nada. Ya le hablé con él y me dijo que no. Pero, de todas maneras, vamos a preguntar. Vamos. Buenas tardes. Por favor, deme permiso para ver de nuevo al joven, ¿sí? Siento decirle que no puede ser, señora. El joven no se encuentra aquí. Ya ha sido trasladado. ¿Para dónde? Al Consejo Tutelar de Menores. Podrá verlo usted en los días de visita. Pero no está libre. Dios mío. María, cálmate. Quiero salvarlo, tía Victoria. No sabe usted el favor tan grande que le ha hecho a la enferma. Si no es por usted, a estas horas quizá estaría muerta. Pobre. ¿Cómo sigue? Fuera de peligro. Recuperándose. ¿Puedo verla? Por supuesto, cuando quiera. ¿Ahora mismo? Sí, sí, señora. ¿Y también se le puede hablar? Sí. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Platicar con ella un rato. Venga conmigo. Por favor. No, aquí no lo tenemos. Busca en otra delegación. Gracias, señora. Agripina, aquí está la señora que mandó comprar la heparina y todo lo necesario que le hacía falta. Vino a verla. Mamá, acérquense, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Ay, señor, es usted una santa. Dios mío. Esta mujer. Ay, señorito. La verdad es que no sé por qué me ayudó. Yo no la conozco. Bueno, es que su hijo, un muchacho que vende billetes de lotería. Mi Nando. ¿Usted conoce a mi hijo? ¿Dónde está, señora? ¿Cómo es posible que ni ayer ni hoy haya venido a verme? Él no ha podido, pero estoy yo aquí en su lugar. ¿Dónde está Nandito? ¿Qué le anda haciendo a alguna chamba? Sí, lo tengo en mi casa haciendo unos trabajos. Ay, señorito, menos mal. No sabe qué tranquilidad me da. Ay, Dios y la Virgen se lo pagarán. Ya entiendo. Por eso usted trajo la lana para lo que yo necesitaba, ¿verdad? Naturalmente, señora. Yo no le he regalado nada a su hijo. Él lo está ganando todo con su trabajo. ¿Y lo está haciendo bien? Por supuesto. Él sabe hacer de todo. Desde chiquito trabaja. Siéntese, por favor. No, muchas gracias. Para que puedan hablar cómodamente. Gracias, que amable. Las dejo. Al rato doy una vuelta. A ver, señora, dígame qué... ¿Qué carácter tiene su hijo? ¿Es dócil? ¿Buen muchacho? ¿No le ha dado mucho problema? No, es un santo, doñita. Un alma de Dios. Trabajador. Y bueno como el pan. Él lo lleva todo a la casa. Me mantiene. Porque con la ruma no pude seguir trabajando. Yo vendía dulces. Usted le puede dar chamba con los ojos cerrados, ¿eh? Y no es que lo diga yo que soy la madre. Puede ir al barrio donde vivimos y preguntarle a todo el mundo. Ahí le dirán quién es Nandito. Me va a perdonar que le haga tantas preguntas. Pero como para emplear a una persona hay que ser muy cuidadoso. ¿Debo tomar algunas referencias? No, investigue todo lo que quiera, señorito. Nandito nunca, ni aun cuando pequeño, le robó nada a nadie. Ay, no, Dios lo libre. Hombre, ¿cómo cree? Ni un alfiler. ¿Qué lo que está haciendo en su casa? Bueno, está limpiando un terreno. ¿Trabaja muchas horas? Sí, bastante. Más de lo normal. Él estaba loco por conseguir una chamba, fija. La Virgen de Guadalupe, Diosito, se lo paguen. ¿Usted no se imagina lo que vale, mi hija? Usted lo tuvo ya mayor, ¿verdad? Échese pa' acá, señorito. Como usted se ha portado tan bien conmigo, le voy a decir algo que no quiero que oiga nadie. Nando, Nando no es mi hijo. Pero, ¿entonces usted? Yo lo crié desde chiquito, desde recién nacido. Y lo quiero como si fuera su madre. Más que la verdadera madre. Porque yo nunca hubiera hecho lo que hizo esa vieja loca. ¿Qué fue lo que hizo la madre de Nando? Me lo regaló. Dios mío. María. Me lo regaló como quien regala un perrito. Y fue en un parque. Señora, ¿qué le pasa? Usted como que tiene una fatiga. ¡Ay! 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 Me pido a Dios porque yo me pierdo sin su amor. Soy María. María, la del barrio. Soy María.